Trabajadores académicos y administrativos de cuatro unidades académicas multidisciplinarias y sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, la Sultunich, protestaron por la política del rector Bayardo Eduardo Molina Hernández, quien, dijeron, desconoce el modelo educativo intercultural y lo acusaron también de desvalorizar las lenguas originales y la falta de solución a sus peticiones, así como la violación al contrato colectivo de trabajo. En un comunicado aseguraron que se han incrementado las cuotas de reinscripción a los estudiantes. No se ha hecho entrega al área académica de los laboratorios de medicina, ni se agiliza su uso para la formación de estudiantes. La rectoría no ha firmado las plantillas académicas a tres días de iniciarse el semestre enero-junio 2018. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.